Bienvenidos a Villa Alegría. Hola Claudia. Hola Héctor. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy controversial, la religión. ¿Tú creciste católica? ¿Hay gente de otra religión en tu familia? No, todos somos católicos. Nos reproducimos católicos. A todos nos tocó casi así, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hasta que entré a prepa me asusté mucho porque siempre había estado como en un ambiente católico y el primer día de prepa nos preguntan a todos, porque era abierta, digan su nombre, de qué secundaria vienen y cuál es su religión. Y me acuerdo que en mi salón soy, me acuerdo que se llamaba Félix. Soy Félix, vengo de no sé qué secundaria y soy satánico. Y yo, ¿por qué estoy aquí? Y resultó que los satánicos eran los más buena onda, la neta. Oye, ¿tú le tenías temor a Dios? Sí. Yo cuando estaba chiquito, güey, tenía mucho miedo cuando dije mi primera mala palabra. O sea, literal pensaba que Dios me iba a mandar un rayo y me iba a partir en dos y la primera mala palabra que dije fue pedo. Y me sentí tan mal como por un mes de haber dicho pedo. ¿Y lo dije de qué a un amigo? Siento que siempre fui como muy desafiante, pero cuando realmente sentí temor de Dios, fue la primera vez que exploré mi secundaria divipo. Y lo vi sin querer cuando tenía como 10, 11. Ay, yo también. Y fue como, y yo dije, güey, this is it, aquí es donde Dios me va, güey, me va a castigar, güey. Claro. O sea, yo acabo de hacer la primera comunión y de repente dos personas ahí y yo de qué. O sea, ¿sabes? Pero no es, y a eso no le llevas ni cuando empecé a explorar mi cuerpo. O sea, ese fue otro más que yo decía, Dios omnipotente está viendo que me las típicas. Yo me acuerdo que tenía como 5 años y acababa de entrar a ese kinder súper católico y me encontré una moneda de 2 pesos en el piso. Y yo, como no sabía quién dársela y de quién era, dije, Dios me está viendo. No, la aventé a un arbusto, güey. Dije, yo no puedo tenerla porque Dios ya vio que no es mía. Hoy serías 2 pesos más rico. Ya sé, güey. No, ¿quién sabe cuánto dinero he perdido por temor a Dios, no? Pues no nada más eso, o sea, siento que hasta esto es algo que nunca le he contado a nadie, pero es algo que creo que me salvó en su momento. En los vecinitos de mi cuadra, pues nos juntábamos entre todos, ¿no? Y había uno que estaba muy loco, que se llamaba Manolo. No sé por qué tenían la idea de querer jugar a la ouija todo el tiempo. Y era como, ellos eran mayores que yo, eran 3 años mayor que yo. Ni tanto, o sea, como que eran tan chiquitos. Sí, güey, pero, o sea, no. Y cada vez que se quedaba mi casa sola o la de ellos, siempre era de que vamos a jugar a la ouija, vamos a jugar a la ouija. Y tipo así, súper insistentes. Y yo siempre fui muy consciente de que no, eso sí estaba mal. O sea, eso era de que todo lo terrenal podía estar mal, pero eso ya era irte a otro nivel. Sí, a otro nivel. Y me acuerdo que literal me dejaron de hablar y no volvieron a ser mis amigos, literal, güey. Me quitaron, nunca jamás en la vida hemos vuelto a cruzar palabras. Estoy hablando que ya pasaron más de 20 años. Porque no quisiste jugar. Porque no quise jugar a la ouija. Porque les dije, ¿cómo? De que Dios nos va a castigar. Me acuerdo perfecto que les dije, es que esto no es de la virgen. La virgen no existe, güey. Yo así de que agarré mis cosas y me fui a mi casa. Y dije, no voy a tolerar esta, this bullshit. I won't tolerate it. Esto no es de la virgen. Y agarré mis cosas, literal. Porque luego me acuerdo que había jugueterías que vendían ouijitas así rosas para niños. No, pero independientemente de eso, para mí, y hasta la fecha, es un tema que me da mucho miedo. Y no por el tema celestial de Dios. No, a mí me da miedo. Siempre he sido una persona muy consciente de que hay otro tipo de... Con el diablo no se juega. Hay otro tipo de cosas viviendo con nosotros. No solamente lo bueno, también lo malo. Entonces siempre he sido muy consciente de eso. Y para mí, como que... Esa parte era, ah, ah, no, ah, ah. Y si tú ahorita me dijeras, güey, la ouija, vámonos. ¿Tan amigos? Nada. Sí, coolísima, güey. Yo, la única cosa que me ha dicho mi papá, así de que nunca hagas esto, porque nunca fueron así como muy estrictos, ni me castigaban ni nada. Pero sí fue de que nunca juegues a la ouija. Y hace como un mes le pregunté a mi papá de que... ¿Por qué me dijiste eso? ¿Tú jugaste? Y él, sí. Y yo, no sabía que tú habías jugado a la ouija. Pero es que ellos no tienen temor a Dios, de verdad. O sea... No sé, o sea, siento que era también lo que decíamos en el otro capítulo, que la niñera universal de cuando eres de un país tercermundista y muy religiosa es Dios. Entonces Dios es omnipresente y te está viendo todo el tiempo. Claro, porque así no gastas en niñera y Diosito te está viendo que te estás portando mal, ¿eh? Cuando yo no estoy y tengo que ir a trabajar, no sé qué, Diosito te está viendo. Entonces es como, güey, presión para siempre, por siempre, en todas partes. Yo siento que hasta la fecha tengo una relación buena con la religión. O sea, ya no soy tan creyente de la iglesia porque se sabe que es solamente una falsificación del capitalismo en otra versión. Claro. Como que mi religión no se vio empañada por eso porque yo sigo pensando en Dios de una manera buena, bla, bla, bla. Pero según mis creencias. Es que, por ejemplo, algo que me he despelucado en algunas ocasiones es gente que se burla de la gente que escucha los horóscopos o tipos de espiritualidad que no son la mainstream, que es la católica. Y yo de que, a ver, ¿cuántas decisiones no has tomado tú por tu espiritualidad que te impusieron igual? Y esta, la otra persona la está eligiendo. Y lo único que he aprendido con el tiempo, creo que mucho lo he visto como de mi abuelita, es que cualquier tipo de espiritualidad es bueno si no le haces daño a alguien más y te fortalece. Porque todo el peso de tu existencia se lo estás dando algo más, que si ese más existe o no existe, en tu mente, tu cuerpo se relaja. Pero es algo que te reconforta, es una idea superior a ti que te reconforta. Pero, ya de ahí a decirle a los demás cómo vivir su vida, pues sí está cañón. Cuéntame un poco sobre tu experiencia con la misa de niños, wey. Ok, yo hice catecismo seis años, literal, una escuela, porque siempre al final de los cursos se me olvidaba ir. Entonces me regresaban otra vez de que, no vino por el certificado, la niña empieza de nuevo. O sea, yo literalmente hice mi primera comunión a los casi doce años, a los once. O sea, wey, me estaba graduando de la universidad, de la primaria, y yo haciendo mi primera comunión. O sea, yo me sabía el derecho y al revés todo. Porque a los doce, once. Porque a los, sí, pues a los doce me salí de la primaria para entrar a la secundaria. Y a los once yo estaba haciendo mi... De hecho, si tú ven las fotos, algún día se las voy a enseñar. Parezco una novia. O sea, porque era un vestido grande en una niña grande. Entonces estaba muy cagado. Y era de esas comuniones colectivas. Claro. Que eras tú y cincuenta c***as más. Ah, sí, a mí también me tocó así en la escuela. O sea, era todo tu salón. Ah, pero es que es muy de gente fifí tener la iglesia para ti sola. Ay, yo ni sabía que existía eso. No, no, aquí era multidinaria. Vámonos, como vaca. Y así, te van estampando así. Como el video de que... ¿Era confirmación o primera comunión? La mía, primera comunión. Ah, la primera comunión. Y el padrecito, así como el vato que está haciendo tortillas. Hace cuenta que te están dando la oblea así de que... Me acuerdo que en la primaria nos dijeron, tienen que practicar en su casa para que no le hagan caras al vino. Y yo echándome acá con mi futuro padrino un minuto. Claro. A mí no. Pues es la sangre de Cristo. O era donde venía bañada la oblea. Sí, la bañaban. Ah, curiosa. Es que según yo, es que no me acuerdo muy bien, güey. Pero según yo, y pueden decir en los comentarios cómo es su experiencia, pero según yo, la dipeaban y te la daban, ¿no? Pues yo creo. Y luego había otra versión donde te daban un traguito, güey. Está bien. No, esa era el traguito. Está chupada. Esa era el traguito. O sea, imagínate... ¿Cuál COVID? ¿Cuál COVID? Cien huercos haciendo la primera comunión y todos dándole trago en el mismo p*** vasito, güey. Pero se me hace que sí la chopearon porque siempre traían la copita esa, así de que... No, pues acá nos dijeron como dos meses antes de que ya se viene su primera comunión, así que abran una botella de vino en su casa para que no le hagan caras al padrecito porque se siente mal. ¿Y de qué? ¿Y de...? Aparte el vino de haber sabido bien p*** esa edad. Espero que en los comentarios haya alguien que sepa de esto. ¿Qué vino le echan? Porque no creo que sea así de que... No creo que sea el vino acá... Digo, está bendecido y todo, pero no creo que sea vino acá muy bueno. Pues bendecido. ¿Quién sabe? Es como el agua bendita. Yo iba a la catedral y me chato al agua bendita. ¿Quién sabe si era agua bendita? Nada que eran miedos de alguien y así de que... Pero yo, neta... O sea, yo me nutría de esa pila, así de que... Mi actividad favorita era llegar a la pila y así de que... Yo me acuerdo otro show que tuve muy cañón en prepa. Porque la verdad es que sí estaba en una burbuja toda primaria y secundaria. Y me acuerdo que había una niña que fue a mi casa a hacer una tarea y me dijo, ay, puedes sacar esto de mi mochila. Y yo saco su mochila y trae unos libros que no son de la escuela. Y yo dije, ¿qué es esto? Y eran unos panfletos cristianos que decían que los dinosaurios eran mentira. Y yo... ¡Lárgate de mi casa! ¡Lasfema! ¿Cómo te atreves a blasfemar? Yo era así... ¡Párquiga de tu p***! ¿Pero qué religión era? Cristiana. Pero es que dicen que algo... ¿El diablo? No sé. No, no es ofensa. Realmente es curiosidad. Ajá, es curiosidad, ignorancia. No saquen esto de contexto, por favor. Si mal no recuerdo, era como que el planeta Tierra tiene 4.000 años. 8.000 años o algo así. No como nosotros que creemos que... Recuerde ahí la p*** que felicitaba. ¡Feliz 4.000 años, Tierra! Entonces, como tiene 5.000 años, el diablo enterró huesos para confundirnos y hacernos pensar que la Tierra tenía más años. Y por eso había huesos gigantes. Bien, dicen que el diablo trabaja doble. El c*** creó dinosaurios. Los mató. Los enterró. Los volvió a tapar. Qué difícil ha de ser su vida. Qué difícil ser el diablo. Está bien. Está bien, señores. Por si las dudas, darle el toque y que sea mesa de madera. Yo nada más te seguí la corriente. No, yo sí. O sea, sí dicen de que, no sé, que tu mamá se muere mañana y pa' pronto no es pa' así de que lo diga luego de que... No, sí, pero del diablo, pues qué. Pero uno nunca sabe. Mira, como esta casa no es mía, aquí lo que se aparezca no se viene conmigo. Hace unos días fue Semana Santa y la pasamos en un pueblito donde es mi mamá y es la procesión y donde le dan latigazos a Dios. Pero sí les dan latigazos de verdad. Pues creo que aquí no. Yo me acuerdo de chiquito que me traumaba porque en las noticias siempre salía en no sé qué lugar que lo c***aron de verdad a una persona. ¿Alguna vez viste La Pasión de Cristo? Es que yo nomás la vi una vez y mira, con esa tuve. En la escuela nos decían véanla, véanla para que sepan lo que sufrió Cristo por ustedes. Espérate, güey, dale tranquilo. Girl, no fue ni tío. Tenemos tarea de matemáticas, güey. ¿Tú quieres que veas carne saltando? Como el meme ese que pusieron de que mi tía la católica de que todos los viernes a las tres. A esta hora murió Cristo. Tuve un flashback muy cañón porque estábamos en una placita y venían chicharrones, despiró papas y la fregada. A la vuelta de la calle venía Cristo con la cruz. Ya lo traían a mi c***o porque lo habían crucificado. Ya lo traían colgado. No, pues sí. Yo me acuerdo que de chiquito para nosotros era de qué? Importante y muy entretenido porque no había nada que hacer. Cuando estábamos chiquitos y pasábamos Semana Santa, que era vacaciones, en ese pueblo no podías prender la tele, no podías prender la radio y no podías comer carne. ¿Pero por qué? Porque todo el pueblo era ultra católico y estábamos de luto. ¿Cómo se daba lo de la carne? Sí, o sea, Jesús se acaba de morir, güey. Entonces no podías ver tele. Sí, sí, sí. ¿Cómo puedes ver siempre en domingo cuando acaba de morir nuestro Salvador? Entonces venían, vi cómo han cambiado los tiempos porque me acuerdo cuando estaba chiquito y venían de esa calle y se veía muy sombrío, pero en esta vez venían cargando al Cristo muerto y atrás se veía un Oxxo y había una chava delante de la fila haciendo live de la crucifixión. Grabando la procesión. Sí, haciendo un live y luego llegué a la casa donde nos estábamos quedando y estaba mi mamá en la alberca viendo la crucifixión en vivo, güey. Me dio como mucha ternura y qué c***, cómo ha cambiado, ¿no? Sí te dije de la vez que en una empresa mía fueron a ponernos ceniza, ¿no? No manches. Que ese pedo ya era del mundo 3000. Que por cierto, según yo, las empresas son laicas y esa nos dijo, mira, ajá. Y nos pusieron en un cuartito y nos llevaron un padre que llevaba en una bolsa encerrado. Polvo de quién sabe qué a poner. De hecho, me acordé que no me fui a... Es el primer año que no voy y me pongo ceniza. ¿Es en serio que este es el primer año? Pues es que mi familia siempre me recordaba, ¿sabes? De que vamos a ir a ponernos ceniza y allá vas tú. No sabes pa' qué, pero vas. Yo no me acuerdo la última vez. Es el primer año que genuinamente desafía a Diosito y comía de que puerco así de que la tripita de que el viernes. Es que no, son muchas prohibiciones, no se puede. Es que mira, yo siempre voy por la ley, mi papá dice que estoy p***o, pero mi abuelita decía que los niños y los viejitos no debían de seguir la ley porque ellos se descompensaban. Entonces yo me rico por esa ley. ¿Mi abuelita duraba toda así la cuaresma? Güey, mi abuelita ahorita hizo una promesa de que no iba a comer ningún pan dulce si Dios le quitaba un dolor que tenía y yo, abuelita, se lo quitó. Pues anda medias, pero ¿y el pancito? Fue su cumpleaños y no comió pastel. Ah, porque estuvo dentro de la promesa. Y yo, pero yo como el diablo de que abuelita, Diosito no se va a enterar si comes poquito de tú. No, no, es que... Por eso si me den un poco más rellenita fue porque yo me comí lo que mi abuelita no se comía. Pero sí, no, sí, hay gente que sí se lo toma muy a pecho. Creo que el tema de la religión está muy separado de la espiritualidad, que siento que es algo que cuando empezó pandemia busqué cómo conectar o sea, yo siento que sí he llegado como a encontrar ese lado espiritual a veces hablando solo con amor propio o hablándole a lo que sea eso o cuando tú demuestras amor pues de cierta forma conectas con algo que muchas veces no te da la religión porque la religión a como lo estamos platicando de que no puedes hacer esto, es esto, la cagaste y cagaste. a una serie de reglas y leyes que no puedes modificar. Es simplemente eso y no hay más. Yo me acuerdo que a la escuela iba una vez al mes un padrecito. Güey, somos niños de ocho años, o sea, qué ching*** vas a confesarle. A mí siempre me dio terror confesarme, pero no sé por qué. ¿Sabes cuando te ponían de rodillas a mitad de la iglesia? Y era, o sea, te pones de rodillas en una caja de madera. Y te evidenciaban de que... Pues se sabe que hay un pecador ahí, güey, por algo algo tiene que decir. Siento que se me hacía más, no sé, me daban algo cuando no estaba la caja de por medio y el padre te hacía arrodillarte enfrente de él. El sentado. Sí. No. Not for me. Y tu papá sí, de que esperando a que te termines de confesar. A mí se me hacía muy c***o, güey, porque todos teníamos de que siete, ocho años. A mí me daban de que diez aves marías por decir de que pedo chichicaca. Y salía alguien y de que tres rosarios y yo, pues, ¿a quién mataste, perro? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pesada literal de las escaleras de afuera. Estamos en tercero de primaria. Y luego me acuerdo que había historias de gente que justo hacía ofrendas como la que dices que hizo tu abuelita, pero que era me voy a ir hincada rezando hasta la iglesia. No es tan lejos la gente que va a la basílica. Hincados. Güey, ¿no has visto la gente que se pone fichas en las rodillas? Y se va, se supone que se van f***ando. ¿Fichas? ¡Fichas, güey! ¡Fichas de las de coca! O sea, taparroscas. No, no taparroscas. No, de las de metal. ¡Para arriba! Ajá, y te las pones porque se supone que es un dolor. Pero a ver, esa es gente muy extremista. ¿Para arriba o para abajo? No, para arriba. O sea, que la ficha te cale. Y te vas así, hincada porque se supone que te estás c***ando, que te estás causando el dolor que Dios nuestro Señor sufrió por ti. Entonces tú también lo tienes que sufrir y Coca-Cola pues mientras reciclen. Sí, pero güey. O sea, yo de verdad me traumaba mucho con Diva. Yo nunca he ido a la basílica de Ciudad de México. Esta está más extrema todavía. Sí. He ido sola al santuario que está aquí en la INDEP. Ay, bien ricos los churros. ¡Campado, güey! ¿Los has probado? Los churros rellenos. Yo nada más iba a comer. Ah, bueno, pero el chiste es que en el santuario mi tía Lupita por ejemplo la que tengo que me cuidaba si ella usaba andador ella dejaba de usar andador así de que a la mitad del santuario porque su ofrenda a Dios era poder caminar y si se daba de la madre pues... Güey, acá si tenías malas calificaciones te daban puntos extras si ibas a la peregrinación porque la escuela organizaba una peregrinación anual. Jamás en mi perra vida he peregrinado. Güey, había maestras matachinas. Ay, luego hay uno que está como el viejito el viejo de la danza. Ese me da mucho miedo. That shit scares me. Pero no entiendo porque aquí lo ponen en las peregrinaciones cuando en otros estados de la república es una danza acá como más cultural que religiosa. No sé. Y luego tú de verdad ibas desde el regio hasta la... No, no recuerdo si era desde el regio pero eran horas caminando. Y el que cante ora dos veces. Paul de Cantu. Ok, Juan. Es como lo que te digo de mi abuelita. Nadie me cree que en mi casa para Navidad mi abuelita levanta al niño pero nos hace cantarle y el que no cante no se lleva dulce. El niño por alguna extraña razón amanece lleno de puros Snickers y Almon Joy. Sí. Entonces el que no cante y no le rece no puede agarrar un dulce del niño. Se sabe que el niño da esos mamacalen. Ah, el niño americano. The grocery shop. The grocery shop. No, y aparte de que güey, ¿cómo se llama? Está el niño en varias versiones. Claro. De que el niño grande enorme en el pesebre y otros niños más chiquitos que parecen... El que sí puedes cargar. Que parecen pokémones. Pero hay que rezar en mi casa es así. O sea, se reza un rezario para acostar el niño y otro para levantarlo. Para levantarlo. La neta ya no hemos hecho el de levantarlo pero el de acostarlo sí. De hecho mi abuelita no hacía... ¿Nunca has hecho el de levantarlo? No. Ahí se quedó. Y acá le ponían chocolatitos pero le tenías que dar un beso al niño adiós. Y te lo llevan así de que ah, tú no vas al niño el niño va a ti. Y de hecho mi abuelita era de las personas podía ser la una de la mañana y si no estaba toda la familia y no habíamos rezado te estás pudriendo de hambre pues no has rezado. No, y los regalos es hasta el último. Güey, todo. O sea, Santa, just Santa. Mi abuelita hasta la fecha no pone pino en su casa porque Santa no se cree en Santa. Yo hasta que crucé la adolescencia llegué a todas las navidades diciendo ¿saben qué? Vamos a rezar de una vez vamos a acabar con esto ya. Yo también. Así que ya para cenar. De hecho ya la gente ya ni se... O sea, a veces va a veces no. Alberto le tocó la última vez y Alberto... Y yo bueno, pues... Mi mamá pues ya les he dicho que mi mamá she's a cool mom. Entonces como que realmente creció conmigo y mi mamá es mi mejor amiga de toda la vida y siempre hemos sido. Entonces mi mamá una vez en bastante proactividad ella dijo Gaby, yo la voy a mandar a uno de esos cursos de verano que pasaban ofertando en la colonia. O sea, pudo haber sido un c*** de niños y mi mamá me soltó al primer post ahora así de que vámonos. Usted tenían todo el día ya haciendo pinturitas así la madre y te regresaban... Te ibas a las 8 de la mañana y te regresaban como a las 3 de la tarde. Mi mamá malón. Y un día ya la semana o sea, era un curso de dos semanas ya había pasado la primera semana y yo llegué cantando una canción y mi mamá como oye, pues ¿qué hiciste hoy en el curso? Y yo llegaba con mis pinturitas así bien c*** de Jehová con sus pastores. Y mamá, ¿quién? Y yo Jehová. Y mamá, a ver ¿y qué hacen en esas reuniones? Y yo, no, pues cantamos. Era una canción que decía muchas cosas de Jehová y mi mamá fue como Ah, no. Se dio cuenta que me había metido en un campamento mormón y no católico. Yo me la... Eso sí, me la pasaba todas, pero de huevos me la pasaba en un campamento. Era un campamento prime time y la neta Jehová no sonaba tan mal. Pues no. Pero, o sea, qué tan traumados estaban mis papás con eso que al momento en que yo dije Jehová y no dije Dios fue como there's something wrong. Claro. Ah, porque me acuerdo que la imagen... Pero bueno, se sabe que es lo mismo, ¿no? En la imagen no salía la Virgen y mamá como ¿y aquí dónde está? Y yo, aquí no, aquí mi papá es omnipotente y aquí no existe la Virgen y mi mamá, ¿cómo? Entonces, güey, así fue como mi mamá bien mal mi mamá si ves esto mamá no m**** hasta la fecha es de que le da pena contarle de que soltó a su cría dos veces a una secta así de que Dios sabrá que le enseñaron y solo porque yo... O sea, si yo no hubiera llegado cantando mi mamá ni cuenta se da. O sea, siempre que cuento esto me da risa qué tan grabado está el catolicismo en la mente de nuestras familias que a cualquier cosa que no les hace click que es como... No, 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 no eso es el demonio eso es el demonio por ejemplo mi primer 15 años fue cristiano de una de mis mejores amigas mi papá no me dejó ir a la misa así, negado totalmente ay, aparte eso era otra cosa muy cariñada pero yo era dama, güey o sea, yo era dama y mi amiga y tres amigas más que iban conmigo no las dejaron ir aparte se sabe que las misas cristianas están con ganas y aparte sus iglesias estaban súper bonitas a ver, no estoy diciendo nada en contra de las de nosotros pero the car boring si no hay luces y la viejita que está en el organismo tienen más producción que el último tour de Lady Gaga entonces el chiste es que pues mi amiga se sintió porque no fui o sea, yo no salgo en las fotos de la iglesia porque mis papás no me dejaron ir de hecho, esa pero si fuiste al 15 sí, pero da was a funny one porque por lo mismo que ella era cristiana no podían poner reggaetón ey, pero está cañón qué rollo con las bodas cristianas que no hay yo nunca he de una boda cristiana no bailan no hay música, güey en esta pusieron canciones de José José es de que una cenita y ya de hecho, ajá o sea, fue una cena hicimos la oración así de que yo la vi a San Paul puré antes de la oración pero fue un show cultural para mí muy c***o porque nunca había estado en algo así o sea, fue como güey, la gente no hace lo mismo que yo hago y me acuerdo que mis papás fue como debut y despedida la otra amiguita que salga así el certificado del catecismo así de que no manches según ellos no hacen catecismo y confirmación porque a nosotros además de todo tienes que ir a un c***o curso que te confirmen creo que yo no no me acuerdo si estoy confirmado no estás confirmado ay, pues si te caso es que a mí se me hacía muy fuerte te van a hacer todo el mismo día así se me hacía muy fuerte que te dan una cachetada güey ¿te acuerdas? por eso no me quise confirmar pero creo que estoy confirmado no me acuerdo yo no me acuerdo que me digan mis papás pues el afortunado o la afortunada que se case con el señor pero a mí se me hace muy fuerte me le pide el certificado de la confirmación a mí se me hace muy fuerte que te cachetearan tienes ocho años y te dicen ¿crees en Dios? sí ¡pum! no güey ¿qué es eso? pues como los niños que dicen que no los bautices tan grandes pero porque empiezan a hablar de c***o ay, como has visto esos vídeos que agarran al niño pero neta eso está mal que se le cayó al señor ahí que los zampan así que se aoje no, no, no los niños te caen no, quítate pendejo eso me da mucha risa por eso dice que los tienes que bautizar chiquitos para que no hablen pero está bien mal eso yo he conocido gente que no tenían nada así de que nada y se van a casar el mismo día los bautizan los confirman y el catecismo güey pues si las pláticas prematrimoniales todas mis amigas dicen que güey es como un mes no sé eso yo sí critico mucho la neta y espero que esto no lo saquen de contexto pero qué pedo que un vato que no tiene familia que nunca se ha casado y se supone que no tiene relación nunca te dice todo lo que tienes que saber para tú casarte y tu relación aparte de esas pláticas qué, qué, qué o qué o sea ay, porque te cobran claro o sea aburrido o no usted me tiene que pagar es como el diezmo justo estaba escuchando ah, pues lo que nos contó que en su familia creían mucho ya quemándola aquí que una parte de tu sueldo se tiene que ir a Dios a la iglesia tienes que retribuirle me acuerdo que mi papá sacas esos monaguillos que ahorita ya tienen de que en los restaurantes que hasta les ponen de que sombrerito y así pero son un monaguillo es una caja con una cajita así que tú le ponías de que el diezmo es que mi papá cada vez que íbamos a la iglesia los domingos yo le tenía que echar ese monaguillo pero es una estatua de un monaguillo nunca lo he visto bueno, ese más la que pasa con la ofrenda más que la ch*** afuera oye ya se te fueron ya se te fueron 200 pesos cuánta leche no compra cuánta leche no compra cuántos supers no son exacto pero mi papá siempre decía de que Dios es primero íbamos y teníamos que dar gracias y luego esas gracias de que mi papá se dormía lo que se me hacía bien extremo y me daba mucha ansiedad era dar la paz con extraños aparte te tienes que esperar a volver sabes lo humillante que es tener la mano estirada y que nadie te salude así de que y yo era de que wey que le vamos a hacer las paces tú y yo a esta señora no la conozco por no sé aparte a tu familia le tenías que dar beso y a otras personas ya la mano pero a tu familia aparte te pudiste haber desgreñado a la hora de la comida con tus papás yo con mi papá y en la paz la palmadita de juda vas a ver en la casa sí wey me acuerdo que así eran todos mis domingos nos levantábamos a los mariscos íbamos a dar gracias y peor si no íbamos a dar gracias y ya estaban cerrados los mariscos porque me iban con hambre aparte lo de la misa de niños estaba cañón wey duraba horas wey de que dos horas producción de Broadway porque aparte cantabas no sé por qué los papás pensaban que te iba a gustar más solo porque era para niños la misa para niños o sea no era mala porque la neta bobs granito de mostaza si pudieras ser la de la uva o no sé cuál era wey la de la semi no sé wey girl yo me acuerdo de la de vamos en el tren niños católicos traumados claramente si pudieras ser un granito de mostaza eso dice el señor y las montañas se modelan es esa misma nunca sé si la de la mostaza y las montañas siempre las confundo si sabes cuál es la de las montañas si según yo es que no sé si la el granito de mostaza evoluciona díganme si la del granito y la de las montañas porque yo siempre la canto mal si si verdad y si era ser como un granito de mostaza porque una vez alguien me dijo ¿cómo vas a ser un grano de mostaza? pero estoy segura que ellos querían que me convirtiera aparte la mostaza que vendían cuando éramos niños no tenía granos era de la amarilla así era de la producida así en fábrica no sé qué mostaza trabajaban ustedes ¿de qué hablan? ¿cuál grano de mostaza? te lo juro que hasta de adulto entendí que era un grano de mostaza de verdad déjenme en sus comentarios no estoy segura si es la de las montañas y la mostaza estoy muy confundida en este momento pero bueno esperemos que este capítulo no haya ofendido a nadie simplemente queremos y si se ofendan pues le cambian y ya hay muchas cosas más que ver hay mucho en el reino del señor hay mucho en la villa del señor en la villa de alegría no y si en la villa en la villa de alegría en la villa de alegría pero sí básicamente nuestras conclusiones es crean en lo que ustedes quieran lo que te haga bien sin sentirte autoridad de los demás porque siento que hay mucha gente que puede sentirse autoridad porque creen en una cosa diferente no hay nada mejor ni peor simplemente lo que te hace bien y que no estés ch***o al prójimo que es lo más importante o sea si todas dicen algo es que no ch***es al prójimo hace unos días chismecito final fue una boda wey y andaba ahí una persona que era numerario yo no sé mucho de esto pero tengo entendido que son una especie de hermanos como los hermanos lazayistas una especie de vato religioso nunca he entendido las sectas dentro del catolicismo pero bueno era un vato numerario y como que se había salido y ya en la peda o sea creo que ellos si pueden tomar se me acerca y empieza a hablar m***a de alguien que yo pensaba que era su amigo y que esa persona que piensa que es su amigo no es su amigo me acuerdo que yo ya estaba como enfiestado pero me acuerdo que me puse súper serio y yo dije que no te conozco sé que eres como una autoridad religiosa y porque sientes la confianza de decirme a mí cosas malas de alguien que confía en ti y no sé se me hizo mucho shock como una persona disfrazada de algo que se supone que lleva bienestar a los demás de algo bueno de algo bueno es la primera en tirar la piedra pues es que así es es como los padres que supone que son todos buenos y ya sabemos qué tipo de cosas son entonces confían en dios pero en el dios que ustedes crean porque nuestras versiones de dios pueden ser muchas creo que todo se resume en amor y si lo que estás haciendo o diciendo no trae amor y a la otra persona le está haciendo daño entonces eso no es dios pongan sus canciones favoritas de la iglesia de la misa con niños de la misa con niños que tal le hacemos un capítulo de pura misa con niños de que el mejor show worst performance que nos manden videos cantando si tienen ellos yo siempre quise estar en la misa con niños pero era como la elite era el código fama de la iglesia es cierto yo no sabía cómo le hacían hacían audiciones pero si no que o sea si no eras de las familias que donaban más si es una misa de niños de alguna colonia ricachona ahí veías a Dakota Fanning literal o sea ahí les digo que Broadway se quedaba en la de acá de la multitud estaba más muy bonita muy bonita muy bonita muy bonita bueno gracias por este capítulo wey qué buenos capítulos de verdad un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.